¿Qué es la asunción del presidente de la Nación? Mucha idea o mucha percepción de cómo debe funcionar la macroeconomía y a su vez la cuestión financiera. Es un hombre de las finanzas, es un hombre asesor de empresas. No va a estar presente la recuperación del poder adquisitivo. A partir de la asunción de Javier Milei viene un reordenamiento macroeconómico y habla de caídos. ¿Qué son los caídos? Aquellos que van a perder calidad de vida, que van a perder estándar de vida. ¿Quiénes son? Sos vos de clase media, profesional, comerciante. Allí va a ser tu transmutación de hombre de clase media en caído. Hombre o mujer de clase media profesional caído. El Ministerio de Desarrollo Humano va a tener herramientas para contener, dice. ¿Qué significa herramientas para contener? Es generarte o garantizarte el sustento. Se están dando suspensiones ya previo a la asunción de Javier Milei porque entienden que no va a ser la industria una prioridad. Es la vieja concepción liberal económica de decir lo que no es rentable o lo que no tiene valor propio para sustentarse no debe existir. Y por ende, Argentina no tiene derecho a un modelo industrial. El otro gran tema es cómo va a generar una base de sustento político. Y allí uno de los gobernadores de Juntos por el Cambio que dice, que entiende, que votó a Javier Milei, estamos hablando de Maximiliano Pujaro, va a tener un desafío. Que es, por ejemplo, tener una Secretaría de Comercio Interior en el Estado Provincial, siendo que a nivel nacional va a desaparecer. Este es uno de los elementos. Y otra, va a ser muy difícil la gira de, o los giros de recursos coparticipables por parte de la Nación hacia la provincia. Pero Maximiliano Pujaro tiene un gran desafío que él sea autoimpuesto. El primero es generar condiciones para una reforma constitucional. Tiene mayoría legislativa que puede llegar a garantizarle esa reforma constitucional. ¿Quién no quiere que se produzca la reforma constitucional en la provincia de Santa Fe? La ciudad de Santa Fe. ¿Por qué? Porque le teme a Rosario. Este es el primer elemento a tener en cuenta. El segundo elemento que va a tratar de condicionar Maximiliano Pujaro es el recambio dentro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. Tendrá la fuerza para imponerse porque es un grupo muy enquistado en la ciudad de Santa Fe. Y el tercer elemento que va a tener que tener en cuenta. ¿Va a emitir cuasimonedas el gobierno de la provincia de Santa Fe? Nunca ha sucedido, por lo menos desde la vuelta a la democracia, que la provincia de Santa Fe emita cuasimonedas. ¿Qué son las cuasimonedas? ¿Te acordás de las LeCops? O los Boffes. O las LeCorp. Bueno, eso. ¿Por qué? Porque al no haber restricción monetaria a nivel nacional y no va a haber tantos recursos coparticipables, va a ser necesario algún instrumento para financiar, tanto sea obras públicas, porque el gobierno de Santa Fe no se va a desentender, como salarios. Y por último, al que más le va a costar, al que más le va a costar, ¿de quién estamos hablando? De Pablo Havkin, intendente. No es una figurita nueva. Es su segundo mandato. ¿Y qué va a pasar con Pablo Havkin? Porque si la nación tiene restricciones, la provincia tiene restricciones, la ciudad de Rosario va a tener aún más restricciones. ¿Por qué? Porque es el último eslabón de la cadena. Entonces, si la nación cierra el grifo y a su vez a la provincia la ajustan, por ende ese ajuste va a llegar a la ciudad de Rosario. ¿Y cómo se van a hacer las obras públicas que son necesarias en la ciudad de Rosario? Porque Pablo Havkin tampoco coincide con esta visión de recortar las obras públicas. Bueno, lo único que puede salvar la gestión de Pablo Havkin es que se incolumne detrás del gobernador y lograr la reforma constitucional en la provincia de Santa Fe. ¿Por qué sería importante para Rosario? Porque el estado de Rosario es muy ausente. Hay poca actividad nacional, hay poca actividad provincial y bien, el estado municipal es muy chico para dar respuesta a una ciudad de estas dimensiones. Necesita mayores atributos políticos, más autonomías. Yo en lo particular creo que la ciudad de Rosario debe y tiene que plantearse plantearse a mediano o largo plazo constituir la estrella número 25, el estado número 25 en la Argentina que contemple todos los departamentos del sur, sobre todo pegados al río Paraná y transformarse en una nueva provincia. Es lo único que puede liberar a Rosario de sus padecimientos. ¿Tendrá el coraje Pablo Havkin en esta segunda gestión para encarnar todos los cambios? ¿O seguirá siendo Pablito? ¿Se transformará en el gran Pablo, en el señor Pablo o seguirá siendo Pablito? Bueno, queríamos recorrer este panorama para ver qué es lo que nos vamos a encontrar a partir del próximo 10 de diciembre. Es una situación muy compleja. ¿Y dónde estás vos? Que estás viendo este programa. ¿Qué va a ser de tu vida? Bueno, prepárate. Vas a tener que ajustar el cinturón porque esta es la propuesta. Todo se va a acomodar a partir de lo que juega el libre mercado. Recordemos cómo funcionó la convertibilidad de los 90, que era una fuerte restricción monetaria a partir del sistema de convertibilidad y a su vez un nivel de desocupación muy alto. Al estar tan cara la moneda, y a la apertura a nivel internacional en materia económica generaron estas circunstancias. Alta desocupación, restricción monetaria y el último elemento que lo vamos a desarrollar la semana que viene, el concepto de esta inflación. ¿Cuánto durará? Pero eso te lo contamos en otro momento. Será hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!